Comenzamos el día viernes con una denuncia que hace el señor Juan Carlos Fornacer, domicileo acá en Marcos Juárez, el mismo transportista, y tiene en un predio, digamos en un descampado, que está por calle Intendente Loinas, entre las calles Juan José Paso y Fuerza Aérea, cuatro acoplados. El día viernes en horario de la mañana, previo a una semana que tuvieron los acoplados en el lugar, se constituyó en el mismo un chofer de su empresa, y ha constatado que desde un acoplado marca Crescente le han sustraído dos ruedas completas, es decir, con llantas y cubiertas. Bueno, se dirigió acá a la sede policial donde recoló la denuncia correspondiente y está investigando el personal de la división de inteligencia criminal. Esta situación, en el lugar no hay vivienda, si empresas metalúrgicas o galpones metalúrgicos, los cuales estaremos entrevistando a los propietarios o empleados del mismo, a los fines de ver si han visto a alguna persona extraña en el lugar o si han visto alguna situación que les ha llamado la atención. Ya pasamos, Miguel, al día sábado, cuando el personal de la policía caminera se encontraba realizando un recorrido por la autopista, sentido de circulación de Córdoba-Rosario, es que observan a una motocicleta que venía circulando, no es cierto, sin casco protector, sus ocupantes tampoco tenían dominio, tratan de parar este vehículo, el cual hace caso omiso, frena de manera imprevista y empieza a circular en sentido contrario a la arteria, se cruza de carril, en ese momento, no es cierto, se le informa al otro móvil que estaba en el carril contrario, esto a la altura del kilómetro 439, que es entre Marco Juárez y Leones, de esta situación el móvil le da alcance a esta motocicleta, llegando acá a Marco Juárez, bueno, se logra la prevención de estas dos personas, que son identificadas como Dayana Taca, de 19 años de edad, la cual venía como acompañante de esta motocicleta, y quien la conducía, la ciudadana Cecilia Nievas, de 20 años de edad, domiciliada acá en Marco Juárez, ambas personas fueron trasladadas a casa de policial, por infractor al código de falta, por conducción peligrosa, se ha secuestrado este motovehículo, y a estas dos personas se le ha dado 72 horas, es decir, el día martes deben hacerse presentes acá en la comisaria de distrito, a notificarse de la sanción que se le va a imponer por la infracción del código de falta de la provincia de Córdoba. El día sábado, un accidente de tránsito protagonizado en León, en la intersección de calle Italia y avenida Libertador, este accidente de tránsito interviene una motocicleta, Guerrero Trip, la cual era conducida por el ciudadano Carlos Bogado, de 48 años de edad, quien para en la intersección de ambas arterias para darle paso a una persona con discapacidad, en ese momento ha investido desde atrás por un vehículo marca Hyundai, la cual es conducida por Lucas Ludueña, de 27 años de edad. Bueno, como consecuencia de este accidente, Bogado fue trasladado al Hospital de la Velocidad de Marco Juárez, donde le realizaron las radiografías correspondientes, pero solamente tiene lesiones de carácter leve. El día sábado, a las 12 horas, se hizo presente en todo el departamento, personal de tercer cuerpo del ejército, el cual realizó la custodia de las escuelas y de las urnas correspondientes para los comicios de las primarias. Debemos decir que no hemos tenido ninguna novedad, solamente la única novedad que se ha dado en el departamento, el día domingo, que comienzan los comicios con 30 minutos de demora en la escuela Bernardino Rivadavia, ya que faltaban dos presidentes de mesa. El personal de la patrulla preventiva se constituyó en los domicilios de estas dos personas, se le informó de que estaban violando la ley electoral, ¿no es cierto?, que debían cumplir con una obligación civil y de la sanción que tenía en caso de no cumplir con esta obligación. Bueno, estas dos personas, tras hablar con el personal policial e informarle a las directivas que habíamos recibido de que si no comparecían por propia voluntad, había que trasladarlo a la dependencia policial, donde se iban a realizar las actuaciones humanas correspondientes, se han constituido en la escuela Bernardino Rivadavia y los comicios han comenzado con normalidad, finalizando en todo el departamento a las 18 horas sin ningún tipo de novedad. ¿Tiene la afiliación a esta persona, a su comisario? Sí, tenemos un masculino y una femenina, pero nos han informado del juzgado electoral que no podemos dar ningún tipo de información al respecto en cuanto a estas personas, ni tampoco ningún otro tipo de inconveniente, sin la correspondiente autorización de los mismos. Después, Miguel, pasamos, o mejor dicho, vamos a hacer una información de que debido a la colaboración, ¿no es cierto?, del personal de tránsito, acá en Marco Juárez de Espectáculos Públicos, no ha abierto ningún boliche bailable, como así también agradecer la colaboración de los diferentes dueños, de las confiterías bailables de esta ciudad y del departamento, que han entendido esta situación y que no han tratado de infligir la ley, la ley electoral, por lo cual todo el departamento se ha desarrollado sin normalidad y no hemos tenido ningún inconveniente con las confiterías o boliches bailables. Una vez terminados los comicios, acá en Marco Juárez, radica denuncia el señor Oscar Pablo Cabral, quien está a domicilio en calle General Roca, el 344, acá en Marco Juárez. Entonces, él cría animales porcinos y tiene un establecimiento o un lugar en lo que calle Los Piamoteses, esquina contante de Argentina, de Villa Argentina. La última vez que estuvo fue el sábado, en el horario de la tarde, donde le dio a comer estos animales y en el día domingo, cerca del mediodía, cuando se constituye, es que constata que autoras, autores ignorados, le han sustraído 11 porcinos. Bueno, está investigando el personal de la División de Inteligencia Criminal de esta situación. Debemos decir que en el lugar no había rastros de sangre o elementos de que estos animales ya han sido fainados, por lo cual creemos que han sido trasladados con vida y estamos tratando de ubicar el lugar donde se encontrarían, como así también quienes han cometido este ilícito. Ya pasamos a las 19.40 horas, Miguel, cuando se toma conocimiento de un accidente de tránsito protagonizado en la intersección de calle 9 de Julio y Sáenz Peña, en el cual intervino un Volkswagen Bento conducido por Martín Odino, de 29 años de edad, que venía circulando por calle Sáenz Peña y en la intersección calle 9 de Julio es colisionado por una motocicleta, la cual es conducida por una menor de 14 años de edad y acompañada por una menor de 15 años de edad. No están habilitadas para conducir este tipo de motocicletas, no llevan casco protector. Como consecuencia del accidente, la menor de 14 años fue trasladada al hospital La Vela Yersa, donde se le han diagnosticado lesiones de carácter grave y se está esperando el parte médico que informe las lesiones de las mismas. En la fecha se le van a realizar una radiografía al respecto. La última novedad que tenemos, Miguel, se da en Corral de Busto a las 22 horas, cuando un vecino de un domicilio ubicado en calle Resistencia y Entre Ríos de esa ciudad informa de que una casa veía salir humo por la cual se llega el personal policial, constata esto y también que se veían llamas en el garaje de esta casa. Bueno, tratan de ingresar la misma, las puertas estaban cerradas y nadie contestaba, por lo cual hubo que hacer uso de la fuerza pública y romperon las puertas del lugar. En ese momento encuentran en gran humo en la vivienda, en el piso se encontraba la ciudadana Romanelli Ruester de 65 años de edad, la cual es sacada dentro del domicilio. La misma manifiesta que su marido se encontraba, no es cierto, en el mismo, por lo cual el personal policial nuevamente vuelve a ingresar y encuentra al ciudadano Raúl Ulises, 55 años de edad, quien estaba desvanecido tirando una habitación. Bueno, esta persona es sacada, tenía un principio de asfixia, se llevó personal de bomberos voluntarios quienes sofocaron este incendio y que solamente tuvo daños materiales de la vivienda y del mobiliario y estamos esperando los resultados de la experiencia, los fines de establecer dónde se ha comenzado o cuáles son los causales de este incendio. Bien, ¿este espectáculo deportivo, todo tranquilo? Sí, tuvimos tres espectáculos específicamente en todo el departamento, uno en Leones, entre el Club Leones y San Martín de Marcos Juárez, otro acá en lo que es el club argentino entre Sarmiento de Leones y Argentino Marcos Juárez y el día viernes a la noche jugó tiro federal en lo que es el lugar de Villa del Panal con defensores de Justino Pozo y en ningún tipo de inconveniente.